en los hackers de la farándula, que sea como sea, si de alguna manera tambaleó el programa cuando se fue Santiago, porque él era el villano de la historia, así como Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana, en un programa de televisión argentina, él era como la versión masculina de Yanina Latorre, aquí en Ecuador, pero bueno chicos, tiempo al tiempo, ahora lo que yo conocía era que de los panelistas era el que más ganaba, inclusive más que Mariano, eso lo sé, de buena fuente, a tres personas, a tres nuevos elementos, tres nuevos talentos que se van a incorporar a los hackers de la farándula, lo que ganaba Santiago se divida para tres personas y ahí sí pues, pero igual a mí me parecería poco, yo cuando hablé con Connie Garcés me dijo que ella no se va por tres dólares.